No, no me mires a ti por favor, si tus ojos me asaltan de tu cuerpo No me puedes pisar tus brazos, no me mires a ti por favor Que no ves que tus ojos me dan amor, aunque sé que precisas de vuestra morir Y a tu cada noche, a la medida que no tienes de ti Si tomas mi cuerpo, tu alcojo y la vida, cuanta ironía que no iba a decir Que fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita, niña, tan mía, tan mía, tan mía No, no me mires a ti por favor, si tus ojos me asaltan de tu cuerpo No, no me mires a ti por favor, si tus ojos me asaltan de tu cuerpo No, no me mires a ti por favor, si tus ojos me asaltan de tu cuerpo No, no me mires a ti por favor, si tus ojos me asaltan de tu cuerpo Entonces magia bendita, niña bonita, mía, tan mía, mi niña. No, 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 lujan de noche, cada avería que mantiene luz de mí. Y toma mi cuerpo a tu antojo y me grita, cuanta ironía que no iba a decir. Que fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita, mía, tan mía, tan mía. No, 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 lujan de noche, cada avería que mantiene luz de mí. Y toma mi cuerpo a tu antojo y me grita, cuanta ironía que no iba a decir.